¿Has eliminado tu cuenta de Facebook pero has cambiado de opinión y quieres recuperarla? Estamos aquí para ayudarte. En este vídeo te mostraré cómo reactivar una cuenta de Facebook. Empecemos. Para poder reactivar una cuenta de Facebook eliminada, debe haber transcurrido un plazo de 30 días desde que solicitaste la eliminación permanente de la cuenta. Si solo has desactivado la cuenta y no la has eliminado definitivamente, también podrás reactivarla de esta misma manera. Para reactivar tu cuenta eliminada en Facebook, abre la...